¿Por qué llaman policía? Si el crimen no lo pueden parar En el barrio solo quieren billete a cien Y por eso es que nadie está bien Na 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 na, el dinero es bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, el dinero es bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet En el barrio se dan bala Y muchos se mueren en urgencia en la sala Hay gente buena y gente mala Pero si te duermes te entierran con bala Así es la vida en el ghetto time A veces me levanto y no tengo un dime Pásame la nueve valentine Voy a matar por llegar, ni yo le cae like Estoy viendo si me robo yo un botín O si veo mal parado yo un maletín Nadie va a matar por un refín Prefiero a saltar la brin Na 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 na, el dinero es bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, el dinero es bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet No quiero dar un mal paso Ni que nadie me venga a meter un balazo No va a una tienda es un atraso Y huelga vivo que te meten a casa Me llaman policía Si el crimen no lo pueden parar En el barrio solo quieren billete a cien Por eso es que nadie está bien Na 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 na, el dinero es bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, el dinero es bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Na 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 na, bien sweet Na 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 na, tuche bien sweet Yo leyes, Rizbe, de parte japaníce La vaina tan super, doble, triple A DJ V, el producto de Ghetto Bra Na na na, tuche bien sweet